Ahora vamos a ir a uno de los ríos más largos en Honduras, que se llama río Aguán en Carvajales. ¿Lo escuchas bien? Por primera vez va. Voy a ir en la moto con Jared, porque aquellos si quieren ir caminando, yo no quiero caminar, ¿no? Y más que no sé qué tan largo está, mejor evitemos fatiga. Así que vamos a hacer eso, ¿sabes? Por ahora una guayaba para la energía. Vaya, los viejos por allá. Y es verdad que se van a ir en el carro. No me estira los pantalones. Vamos a llevar donde aquel hermoso que tenga que dar llantas. Tenga que dar bancas, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Va a ir en la cagada! 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 ¡Va a ir en la cama! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay no! ¡Qué montón de rocas! ¡Gracias! 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 Mira ahí encontramos el burro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Wow, esos fueron unos buenos 3 minutos Dice 3 minutos y 40 segundos ¿Dónde vas a llevar ahora? A llevar a conocer el centro de salud Vamos a ir al centro de salud Los que no sabían del centro de salud de Carvajales Pues aquí los llevo bien rapidito Buah, are los llevo bien rapidito Y es una casa Es el centro Es una casa Oh, la están arreglando Hola Son buenas ayudantas Bueno, es una casita Ahí está ¿Cómo te puccaron tu rayos? Un catúl al fial ya Uy, qué lindos al bachitas ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es la salida de Carvajal ¡Mmm! Ahora es la otra alberga Allá era para la calle principal ¡Gracias! 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 ¡Adiós! que grande es hola vacita hola vacita hola ay no si están grandes qué pasa ya no tienen gasolina ahora está igual a la ferns y que no tienen gasolina vienen caminando despacio vamos a ir al rancho de piri tal vez no se ha secado en la laguna la laguna clarita ellos van a la laguna nosotros así ustedes van para el río ah bueno ay no, están, no los han ido a traer el maíz están todos sembrados ahora están, no los han cerrojones de la laguna y con la laguna dicen que no hay Syrian la laguna y con unos no, no hay ni más nada no han desee la laguna Gracias por ver el video.